Hay muchas maneras de acercarse a la salsa. Aquí conocemos su historia, desarrollo y personajes a través de las producciones discográficas. Porque Robert Tellez está en su salsa. Amigos, ¿qué tal? En el año 1979 se creó en la ciudad de Nueva York el Conjunto Clásico por iniciativa de Ramón Castro, percusionista y productor, y de Ramón Rodríguez, el gran compositor puertorriqueño. El cantante fundador de la agrupación fue Humberto Tito Nieves. Grabado en La Gran Manzana, el primer trabajo discográfico del Conjunto Clásico se llamó Los Rodríguez y contó con una nómina de lujo. Al piano, Sony Bravo, bajo de Andy González, percusión de Eddie Montalvo, Eddie Montes y Johnny Rodríguez. Las trompetas de Héctor Bomberito Zarzuela, Rey Maldonado y José Febles, quien también tocó la guitarra en la introducción del tema Los Rodríguez, que suministró el título del álbum que rápidamente se convirtió en éxito. Así llegaron canciones como Sin Rumbo Alguno, Ay Qué Bueno, Olga y Márgara y Somos Iguales, entre otras, todas compuestas por Ramón Rodríguez para la voz de Tito Nieves. Es el álbum Los Rodríguez del Conjunto Clásico del año 1979. Recuerden dejarnos aquí sus comentarios en nuestro canal de YouTube, también darnos a conocer sus solicitudes musicales y sus críticas a través de las redes sociales.